Tengo todo lo que quiero, un buen trabajo y mi dinero Tengo amigos elegantes, tengo acceso a todas partes Cuando venas que me llevan al lugar que yo prefiera Tengo la salud, tu roble, más a otra whisky doble Pero lo único que quiero es tener tu corazón Tengo blues y rock and roll, tengo canto y tengo soul Tengo armónicas, guitarras y hasta un piano que ya no anda Tengo un máster de canciones que repiten oraciones Tengo más de mil opciones en todas las direcciones Pero lo único que quiero es tener tu corazón ¡Gracias! 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 Es tener... Es tener... Es tener... Tu corazón